¡Suscríbete al canal! Que a fin de cuentas es un juego de fantasía, de rol, de peleas por turnos, ¿vale? Donde cada uno, en este caso, si jugamos contra la máquina, pues tenemos nuestros personajes que decidimos cómo ordenarlos, etc. Y después las batallas pueden ser o bien automáticas, si es que piensas que va a sanar por mucho, pues lo dejas que ataque por su cuenta. O bien nosotros mismos hacemos la propia batalla. Lo que estamos profundizando mucho en este vídeo, lo que vamos a hacer es los 5 mejores consejos que os puedo dar para empezar y para mejorar este juego. Y para que veáis un poco cuál es la profundidad, porque realmente es bestial lo que se puede hacer por aquí. Lo he comentado también en otros vídeos, pero básicamente todo se puede mejorar, ¿vale? Todo, todo, todo. Las habilidades que tenemos, tenemos maestrías con todo el árbol, que podéis ver, es que es enorme. Con cada habilidad tiene sus propios niveles, que son muchos. Luego cada artefacto que tengamos también tiene sus propios niveles. Las estrellas que vemos también son importantes, cada artefacto además puede ser distinto. Y los personajes también. Este personaje mismo, que es el cual empezamos con el Aztele, veis que está a nivel 28, pero eso no es como empezó, porque empezó siendo raro, con 3 estrellas. Y lo subimos a nivel 30 y en ese momento conseguimos subirlo de rango, que básicamente necesita tener el campeón al máximo de su rango para subirlo al siguiente. Con lo cual, incluso cuando llegas al máximo nivel lo puedes subir más y más hasta 6 estrellas, si no me equivoco, pero obviamente se hace grave más difícil. Además de poder ascenderlo, como estos dos personajes de aquí, 3 de hecho, tengo subidos con una estrella. ¡Oh, este con 2! Vaya gastada me he marcado. Básicamente aumentando su tributo base y también de vez en cuando obteniendo mejores habilidades. Con lo cual, hay infinidad de cosas que hacer, básicamente hay infinidad de cosas, de formas de farmear también. Lo normal para la experiencia es en campaña. He llegado a las últimas misiones donde ya me empiezan a peinarse. Básicamente, llega un momento en el que me empiezan a meter palizas y cuando digo, vale, tengo que mejorar todo, juego un poco más morra, mejoro un poquito mis personajes, sus artefactos y luego seguimos con la campaña. Normalmente, lo más importante para la ascendencia, para poder hacer los personajes más fuertes con las estrellas rosas, necesitamos estas pociones de aquí. Cada día está abierto distinto todo reón, hoy estaba el rojo y por eso lo estaba farmeando tanto. El blanco está siempre, porque siempre hace falta rojos y blancos. Y, importante, una cosa que yo no sabía, es que las pociones pequeñas se pueden combinar. O sea, básicamente, en el momento en que yo vaya a subir este personaje, ascenderla, digo, hostia, no tengo pociones azules. Pues puedo mezclar pociones, utilizar estas, en este caso azules no tengo, pero por ejemplo blancas, las subo, me gasto oro, obviamente, pero bueno, se convierten en más fuertes. En este momento tengo personajes bastante fuertes, ya por 36, acercándose a su nivel 40 para poder subirlos, pero me estoy empezando a entregar de que no son tan buenos para farmear. Lo que todo el mundo recomienda, y puede ser mi recomendación inicial, es que os va a hacer falta un personaje para farmear. Ese personaje va a necesitar tener una habilidad para golpear en zona, básicamente para poder limpiar rápidamente todo, y que no sea con mucho cooldown. Por ejemplo, esta tormenta sagrada es buenísima, pero tarda 6 turnos luego en regenerarla, mientras que este bichito, pues tiene hacha remolino, que no es tan bueno, obviamente, pero hace bastante daño. El personaje inicial que puedes elegir es Akzel, hay otro que es Kael, si no me equivoco, que mucha gente recomienda más que Akzel, pero este me gusta mucho, además de que veis que he subido mucho sus niveles de habilidades, tiene estas espadas divinas que son cada 3 turnos, y además la bendición superior, te aplicas un buffo y también ganas un turno, con lo cual, si todo lo optimáis bien, al final puedes utilizarlo para poder hacer mucho daño con él. Pero bueno, hay muchos mejores y es lo que vamos a intentar conseguir antes que nada, que es básicamente venir aquí y al portal intentar abrir unas cajitas, unos fragmentos, que es lo que realmente nos puede dar ese empujón y buscar un personaje legendario, un personaje épico, o algún horror que sea mejor para que sea nuestro personaje estandarte, que luego sea lo que utilicemos para subir los demás campeones. Porque a fin de cuentas, esto es lo que uno acaba haciendo, para poder subir de estrellas a tus personajes, te va a hacer falta personajes que le puedan dar, no, en este caso es de experiencia no, de nivel, aquí puedo usar el pollo pero tengo solo uno, básicamente necesito subirlo con otros personajes, o sea, al final vas a tener que subir personajes al azar, que se llaman comida, para poder utilizarlos para subir tus mains. Entonces, vamos a ver si nos toca algo interesante, vamos a empezar con los fragmentitos por aquí, tengo un montón de plata, y a ver si nos toca algo guapo con lo que poder utilizar, la adjudicadora, pues la verdad, no tiene ataque a veces al azar, etcacete de valoraciones, todo el mundo le parece pésima la carta, bueno, que la vida, que la vida le acompañe, ya lo utilicemos. Este amigo nos hacía falta, el verdugo, chicos, todo el mundo hablaba muy bien del verdugo, de hecho lo he intentado farmear, hay una parte de las misiones donde se puede sacar, y en campañas tiene 4 con 8, y este personaje, todo el mundo hablaba súper súper bien de él, porque aparte, tiene un ataque inicial, que es básico, vale, a una persona que puede aturdir, y eso se puede subir bastante con los niveles, luego, tumulto que ataca a todos los enemigos, reduce 20% su barra de turno, significa que tus unidades golpean más a menudo, eso está bastante bien, además de que podría aplicar de buffo de velocidad durante 2 turnos. Luego, tiene un buffo defensivo, de defensa y de contraataque, a este campeón, que básicamente contraatacar está muy muy guapo, cada vez que le golpean puede golpear de vuelta, y eso puede ser mega útil, además de una obra que aumenta la defensa de todos los enemigos en todas las batallas, normalmente son en mamorra, o en arena, o lo que sea, aumenta en todo, y esta carta la estaba buscando, así que la vamos a tener que subir sin duda. Vamos a ver, que más nos toca por aquí, siguen siendo solo ragos, spikehead, uff, todo el mundo lo ve como lo peor de lo peor, nos vamos a dejar los mejores fragmentos para el final donde es un batacor épico mínimo, caminante de pantanos, no puedo yo verlo como algo útil, pero aquí vamos a tener una cosa importante que comentar, después de este fragmento, ojo, Taumaturga también, me había leído bastante sobre ella, que está más o menos fuerte, ataca a todos los enemigos, y curra este campeón 100% del daño hecho, vale, 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 a todos los enemigos durante dos turnos, ok, y lucida a los cigarros en arena, entonces está bien. Cosa importante chicos, que acaban de hacer una actualización en el juego, y tenemos, aparte de, en campañas, donde puede ser lo más básico, y yo dije que estaba al final, pero que estaba al final en normal, porque luego tenemos difícil y luego tenemos brutal, que suerte, 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 limpiando todo eso, o sea, básicamente tiene un endgame bastante fuerte. Luego, mazmorras, todo lo que se pueda farmear, llega un momento en el que no puedes pasar ese nivel, así que tenemos muchísimas mazmorras, tanto para las pociones, como para objetos, etcétera. Luego, la arena, que es básicamente contra otra persona, contra otra persona, jefe del clan, donde también lo hemos visto en el canal, y lo que acaban de meter es las guerras de facciones, chicos, que esto no lo he testeado porque no tengo personajes suficientes, pero básicamente para atacarte hace falta tener solo campeones de un tipo, y me acabo de dar cuenta que con todo lo que he abierto, ya tengo cinco para hacer pelea, pero son nivel uno, son nivel uno, y yo no sé, aquí me queda una hora, esto no me va a dar tiempo en este vídeo poder jugarlo. En esta facción de aquí, pues también tengo cinco, o sea, ya se me ha ido sumando un poquito, además de que este la pega muy fresquísimas, esto lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer. Bueno, sigamos abriendo cofres, que nos toca, nos puede tocar algo muy interesante. Entonces, las facciones básicamente significa que cada R, cada personaje, es de una facción. Aparte de tener una utilidad u otra, aparte de este que sea enano, este es enano, ¿vale? Aparte de que tenga atributos de un tipo u otro, que esto lo he comentado mucho, básicamente tenemos este triángulo, el luchar se ve más fácil, la gente que lo sabe dice, mira, me alcaí, deje de decir lo que todo el mundo sabe. Bueno, lo que vemos es el triángulo en medio, básicamente las calaveras ganan a los azules, azules a los relámpagos verdes y así, y los lilas pues no tienen ninguna debilidad, pero tampoco ninguna ventaja contra los demás. Entonces, aparte de tener eso quizás lo más importante a la hora de hacer tu ejército cuando peleas contra alguien y ves que tiene tres rojos, pues es mejor ponerte los relámpagos, etc. Entonces, aparte de eso, tiene sus propias facciones. Cada facción tiene solo un tipo de personajes, entonces, si de los enanos ya tenemos solo uno, y si tenemos guerra de facciones, en ese mismo momento tenemos que atacar solo con personajes que sean de esa facción, en este caso, cripta, lagarto y aparecidos. Y dada la casualidad de todo lo que ha abierto en la última hora, pues me ha dado personajes solo esto. Yo creo que no, no creo que sea el azar, yo creo que está un poquito pusheado, porque si no, no estaría pudiendo atacar de ninguna forma allá. Ok, vamos a ver que nos toca por aquí. Y, ojo, vaya... Vaya personaje. Bárbara. Bárbara. Bueno, no me quita el sueño, no me parece lo mejor, pero vamos a seguir, que ya se vienen los fragmentos más interesantes. Vestido de hierro me han tocado solo raros. Este amigo ya sí que no tiene pinta de ser demasiado fuerte. Entonces, este es igual que el de arriba, solo que va a ser un fragmento de vacío. O sea, que nos va a tocar... Aquí se puede ver realmente lo que nos puede tocar. 0,5 de legendario con esto. Con el de antes. Y luego el sacrado es 94 épico, 6% legendario. O sea, delita. Bueno, lo que pasa con el fragmento de vacío es que nos va a dar un personaje de los que no tienen ninguna debilidad y eso es lo mejor herramienta del juego. La mayoría, vaya, como base. A ver qué nos toca. Elfo Soxcurros, Guardiana del Dolor. A ver, 4.4. Bueno, no puede estar mal. Ataca con un amigo dos veces. Llena de malabarra el turno de este campeón. Esto está muy bien, eh. O sea, que ataca más a menudo. Ataca a todos los enemigos y luego curre a este campeón 15% de máximo de este campeón. Ah, este puede currar a todos los aliados si está ascendida la habilidad. Bueno. Reduce un turno el tiempo de reutilización de todas las habilidades de todos los aliados. Muy situacional. Yo lo veo que puede estar muy fuerte en algunas situaciones pero no me puedo imaginar yo alguna en la que yo utilice ese personaje. Vamos a ver por aquí lo que nos toca. Ojo, el Gorgorrap. Este sí que he visto mucho de que hablaban que está súper fuerte, chicos. Ataque de arena 4.9. Campana 4. O sea, básicamente fuerte en todo. Qué suerte hemos tenido. Revive a todos los aliados muertos con 25% de HP y luego curre a todos los aliados 25%. Pero vamos a ver que esto esto está hartísimo. Está con el enemigo 50% de eliminar un buffo aleatorio. Bueno, hace mucho daño y aquí llena 15% de la barra de turno de todos los aliados. Aplica un buffo de velocidad de tocante de 5 turnos. Este básicamente es de apoyo, ¿vale? Es soporte. No tiene todo el daño para hacer mucho pero en arenas y en cosas más complejas sea para farmear no va a ser tan bueno para ayudar a subir a otros personajes pero en arenas es que tiene que ser épico esto y no solo en arenas. Bueno, vamos a ver el último fragmento que vamos a abrir a ver qué nos toca. ¡Ojo! Este destripador también lo he visto si no me equivoco. Efectivamente 4.8 4.5 Ok, no tiene pinta de tener ataque en zona es un poquito lo malo es de ataque entonces alguien que ataca alguien que ataca por mucho daño que haga si no ataca en zona no nos sirve de mucho para farmear pero eso no significa que no sea bueno o muy muy bueno para atacar a bosses por ejemplo. Así que bueno hasta ahí vamos a estar con la apertura de cofres aquí extraña pero vamos a jugar un ataque de facciones con lo que yo tenga por aquí tenía todo a nivel 1 con lo cual tenía que subirlos antes en una batalla normal con mis otros bichos y por aquí puedo intentarlo esto que me da aumenta la puntería en mamorras esto aumenta el recto en todas las batallas bueno, no está mal lo que no tiene este bicho es ningún objeto así que vamos a ver si con el otro en nivel 36 podemos ganar y si no lo tenemos vamos a tener que meter bueno aquí me he gastado una llave es verdad que esto no va con las monedas normales es que esto lo acaban de meter hoy lo acaban de meter hace pocas horas vale vamos a atacar a todos a ver qué tal pinta todo peine o sea este personaje es el que más chetado me he puesto porque pues por lo mismo ¿no? por lo que estamos viendo porque puede hacer esto entonces de momento no hace falta ni que los demás se asomen a ver esto nivel 1 ojo no está mal ¿me da experiencia esto? no tengo ni idea 100 de experiencia a ver no puedo decir eso que está muy bueno glifo de vitalidad aumenta ligeramente atributos secundarios de HP en artefactos de porcentaje determinado vale eso es lo segundo que os tengo que comentar empezando un poquito por lo que hay que farmear y los personajes que hay que utilizar dato importante de que puedan limpiar etcétera pero también en cuanto a los objetos los objetos cambian muchísimo las partidas porque cada objeto obviamente se puede escalar muchísimo mejorándolo podéis ver solo con un nivel le va a subir de 85-94 etcétera etcétera eso puede ser mucha diferencia si vemos el personaje global donde me he ido ahí está pues le va a cambiar vale un porcento vale pero es que ten en cuenta que es un punto solo de un objeto entonces ya lo tengo y es un bastante buen objeto si no tuvieses objetos no estaría haciendo el daño que estaba haciendo en este momento estos me acaban de salir hasta hace poco que básicamente lo que yo recomiendo es tener de daño todo el mundo dice que es bueno que tengas el máximo de daño los que pegan daño eso es obvio la mejor forma de farmear pero eso yo creo que es más avanzado yo creo que eso os toque a muchos de vosotros y a los que y a los que sí estáis más avanzados que yo lo que recomiendan es tener como una build o sea cuatro objetos de robar vida que es lo que tenemos aquí esta espada las tengo más o menos preparados el momento que yo decida qué personaje porque no se pueden cambiar de objetos tan fácilmente si yo intento cambiar equipar me pide oro para guardar etcétera entonces no es para estar cambiándolo todo el tiempo voy a poner los cuatro de estas a robar vida en un personaje más daño y este personaje va a ser el que farmee posiblemente el verdugo que nos acaba de tocar antes para poder farmear con él o más bien puedo hacerlo en el basilisco con las limpiezas que se están marcando pero bueno lo que estamos comentando los objetos como tal se pueden subir y qué es lo que estamos buscando en estos objetos si puede ser siempre porcentaje es mejor que punto si veis aquí el ataque que nos da es 85 pero lo demás la vida del crítico y el daño crítico es en porcentaje no tiene por qué ser así aquí por ejemplo bueno yo es que me los he buscado más o menos bien pero aquí el ataque puede ser también en porcentaje hubiese sido mucho mejor que el ataque del arma también fuese en porcentaje pero bueno yo obviamente voy poquito a poco aquí pues estos dos de aquí los voy a cambiar cuando pueda pero no tengo yo muy claro qué meterle de momento tenemos aquí algún que otro anillo de cambia piel es ojo ojo anillo solo puede llevar los los de su raza eso también es importante pero es que veis es demasiado profundo para que yo pueda explicarlo ni siquiera que sea yo aquí una eminencia en el sector el hecho es que intentar buscar armas que tengan más estrellas porque cuanto menos estrellas sean no es que sean tanto peores sino que esto lo tenía que subir ocho veces para desbloquear los puntos de abajo porque si no es el caso con tener un objeto cualquiera por ejemplo este de aquí tiene los atributos secundarios ni siquiera desbloqueados y cuando ya los tiene desbloqueados como aquí en vez de salir nuevos porque ya está ahí simplemente cuando llegas a este nivel 4 8, 16 y 12 mejora uno de ellos con lo cual este arma la verdad es que tiene muy buena pinta para el nivel en el que estoy y todo eso pues lo he hecho con todos los personajes le he estado buscando sobre todo daño en un principio le he puesto aquí contraataque al tirador pero no tampoco es que esté demasiado contento ya os digo estaba más o menos buscando situaciones en las que hacerlo funcionar otra cosa que me he obtenido es el pase de batalla chicos tenemos aquí un pase de batalla que tiene un coste x o y o sea durante un mes 10 euros si no me equivoco 8 euros no hace falta comprarlo como tal porque si que lo que puedes hacer al principio es obtenerlo durante una semana gratis que es lo que he hecho yo luego ya si nos gusta regresar tanto o si nos importa tanto tenerlo pues podéis desactivarlo totalmente gratis pero la parte importante es que subes más experiencia más plata y tienes multibatalla que con eso básicamente puedo ir a campaña donde me dan la mejor experiencia voy a luchar y puedo elegir cuántas multibatallas hacer si me salen objetos puedo venderlos hasta qué nivel hasta que estrellas los vendo si me sale un personaje tal tal como que forma de farmear de forma automática ¿no? y esto pues viene bastante bien porque a fin de cuentas es un juego que puede ser complejo algunas batallas pero muchas otras veces el farmeo como tal sí que lleva más que nada tiempo vale vamos a subir a la etapa 2 aquí ya son nivel 18 yo le voy a meter algo a este personaje porque si no en las facciones vamos a sufrir este bichito no me va a costar absolutamente nada ponerle voy a meterle el crítico que lo tengo ya subido ok velocidad puede estar bien aunque es que esto ya para que tenga algo no no es que no es que tampoco piense que lo va a hacer un personaje absolutamente increíble vale me falta tampoco tampoco bueno 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 a ver un te que ya venga da igual si es para tener algo vamos a luchar guerra de facciones por aquí luchar el personaje que tengo y ya está en un principio nivel 18 puede que puede que los podamos limpiar más o menos bien porque más adelante se va a hacer difícil entonces pues como que es una nueva forma de jugar ¿no? es la que te te da la posibilidad de epa te da la posibilidad de enfocarte en el juego como a ti te guste entonces aparte del pase de batalla aparte de los objetos que lo mejoraremos y aparte de estar concentrados en qué objetos estar subiendo buscar un personaje bueno para estar farmeando lo que también 100% recomiendo es no gastar ningún brebaje ni nada que te pueda ayudar a estar a subir a niveles básicamente tú puedes coger el personaje y matar otros personajes para irlo subiendo de experiencia pero es que eso es un gasto absurdo además de que muchas cosas pueden parecer que están por todos lados porque es normal cuando empiezan las partidas pues como que en el juego te intentan echar una mano ¿no? que te salen muchas cosas y cada vez se hace un poquito más difícil entonces en esas situaciones es donde pues podéis pensar que que tenéis muchos tomos por ejemplo para estar subiendo los personajes de nivel y al final cuando sale un personaje realmente bueno legendario o no y pues no tenéis nada con que con que subirlo y a ver si hemos ganado aquí con un par de glifos etcétera a lo que me refiero realmente es a estas cositas por aquí básicamente cuando vamos a subir un campeón puedo coger y además de utilizar los campeones para que me dé experiencia puedo estar subiendo estos brebajes es mejor guardárselo yo creo para dar situaciones importantes pero sobre todo para mejores habilidades aquí tenemos por ejemplo un tomo que en azahel yo creo que sí que lo voy a gastar pero si empezáis a utilizarlo por ejemplo lo pongo en cualquier personaje del principio y luego digo y mis tomos donde están cuando realmente te hacen falta es mejor gastar menos recursos y subir copas iba a decir subir realmente en estos desafíos no cuesta mucho al principio entonces no hace falta gastar muchos recursos simplemente vamos con lo mínimo vais cambiando de objetos mejorándolo un poquito hasta nivel 4 hasta que hasta que lo veáis factible y a partir de ahí ya es cuando os informáis un poquito más en el juego empezáis a entenderlo veis personajes que os gustan que os apetece subir más allá y utilizarlo más a menudo y pues ya empezáis a gastar obviamente no es el fin del mundo si os queréis en algún momento sin nada este este es el que atacaba ojo 5.000 le acaba de meter le he dejado la ha dejado tieso pero los personajes de nivel 1 desaparecen roban buff al azar es que esto estos amigos yo no sé ni siquiera que hacen por aquí ataca a todos los amigos venga no está mal buu 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 ok ignorar defensa tiene esa pesadilla donde realmente no lo puedo atacar ok yo creo que hasta ahí bien creo que es que es ronda 1 es ronda 1 y se va a hacer más complicado según pase el tiempo aquí ya no limpiamos tantísimo vamos a marcarnos un bufecillo de contraataque porque este amigo eso es importante realmente puedo tengo el combo si o sea no con este pero si no con el vertugo le pongo el contraataque aquí y este contraataque a todos no está mal malcaide como has pensado ahí ojo pues pues ya estaría pues ya estaría la verdad no lo tengo planeado tengo un contraataque no no lo tengo un contraataque el buffo del otro personaje me parecía me parecía mejor aún así yo no creo que podamos subir otro nivel más de esto voy a meter una plasta craneos que es que es otra cosa ese personaje también aparte de su ataque inicial que golpea a todos tiene una plasta craneos que revienta a todo el mundo entonces aquí tenemos un glifo de ataque y yo creo que hasta ahí me vamos a poder llegar porque después la etapa 4 es contra nivel 30 y aquí ya me van a peinar pero bueno hay muchísimas cosas que explorar hay muchísimas cosas que tocar pero lo que a mí me queda cada vez más claro es que cuanto más juego pues más cosas aparecen y más posibilidades hay de de adentrarse en el juego a fin de cuentas es una experiencia distinta de lo que a lo mejor estamos acostumbrados por el canal pero a mí siempre me han gustado los juegos de rol y siendo de móvil pues es de lo mejorcito que hay en el mercado eso es mi opinión vosotros si pensáis igual dézmelo en los comentarios decidme los que juguéis al juego qué personajes utilizáis sobre todo me interesa mucho porque he visto muchos vídeos por youtube que recomiendan sube estos personajes busca estos personajes juega con esto juega con otro y no hay mucha gente que se ponga de acuerdo así que los que uséis no tenéis que ser pocos que he visto muchísimos comentarios de Malcaide yo juego a esta tal y estoy a un nivel alto que muchos de esa gente pues la tengo incluso en el clan podéis pedir en el clan puedo aceptar mucha gente estoy intentando hacerlo y echando a la gente inactiva dato importante decidme vosotros o los que juguéis también mucho o los que estáis empezando qué es lo que más os gusta qué personajes veis como más fuertes y pues a lo mejor lo comentamos aquí en el canal y al final hasta puede que utilicemos alguno de ellos así que ojalá os haya gustado dejad vuestro like no olvidéis descargar el juego en la descripción lo tenéis ahí y me apoyáis mucho al canal como siempre pasa con este tipo de vídeos lo más fácil que podéis hacer es que apoyéis al canal con un buen like y utilizando también el juego un poquito por si os gusta ojalá os haya gustado el vídeo en sí y nos vemos en el siguiente chao chao chau 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 Gracias por ver el video.